Bueno, estamos de regreso y ya está en la línea telefónica don Carlos Álvarez Flores, quien se tomó una semana de vacaciones muy merecidas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a todo tu auditorio. Sí, nos tomamos unos cuantos días para andar allá por el norte. Pero mira, estoy viendo en tu web... Lo de Zapal. ...la noticia que hoy tienen, ¿verdad?, el tema de los curtidores. Y acabo de oír tu entrevista con una mujercita que no sé quién es. No, es mi reportera. Es Alfonsina Ávila. Es la autora de la investigación. ¿Quién es ella? Alfonsina Ávila, reportera de Zona Franca. Ok, perfecto. Es la autora de esta investigación. Bueno, vamos a hacer historia. Voy a interrumpir un poco la... Bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿verdad?, con la historia de terror. A este paso no vamos a llegar a Peña Nieto y se va a acabar el gobierno, pero bueno, está bien. Adelante con tu comentario. Esto que está pasando con los curtidores es parte de lo mismo. O sea, es parte de la corrupción del sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque en el 94, vamos a irnos para atrás un poquito. En el 94 murieron, aunque yo no estoy de acuerdo con la cifra oficial, porque la cifra oficial, pues es falsa. Acuérdate que todo lo que dicen los gobiernos es falso. Está maquilladón, digamos. Maquilladón, sí, 40 mil aves migratorias. A lo mejor a tus radioescuchas no les suena mucho 40 mil aves migratorias. ¿Te refieres a la presa de Silva? A la presa de Silva. Pero vamos a dar una referencia. Vamos a suponer que cada ave de las que murieron en promedio pesaba medio kilo. Entonces, vamos a hablar de 20 mil kilos, o sea, 20 toneladas de aves migratorias, de diferentes especies de patos, algunas garzas, algunos gansos, pero la mayoría de ellos son 70% patitos. De esos que vienen del norte de Estados Unidos y de Canadá, bueno, esa vez, pues vinieron a morirse a presa de Silva. Hubo que removerlos con bulldozers. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Que después de 200 años, porque yo tengo referencias, ¿eh? No me acuerdo del nombre de un curtidor muy singular, un viejito muy simpático que fue presidente de los curtidores, de la famosa SICUR. ¿No sería don Pancho Alba? Un viejito que tenía ahí en la 20 de enero su curtiduría, hombre, no me acuerdo. Un viejito muy famoso. Ya se me fue. Se me fue su nombre, pero yo hablé con él hace 20 años. Diecin... bien, 20, más o menos. Diecinueve. Bueno. En aquel momento era Cuco Refugio Muñoz. ¿Sí te acuerdas de él? Sí, sí, sí. Sélebre Cuco Muñoz. Bueno. En aquellos años no me conocían precisamente como activista. Yo llegué porque yo conocía, tuve la oportunidad de hacer contacto con el Instituto Estatal de Ecología. Yo encabezaba a seis grupos ecologistas de Celaya y yo intervine en la conformación de lo que es el Consejo Ciudadano de Ecología, aquel viejo Consejo Ciudadano de Ecología, que era un organismo que tenía el Instituto Estatal de Ecología del Estado de Guanajuato. Entonces yo llegué y estuve con los curtidores en la sala grande de juntas que tiene la SICUR y era Cuco Muñoz y toda su plana de curtidores. Y estuvimos de la mano de tanto de el biólogo Raúl Enrique Arreaga Becerra, que era el director, y el otro era Ricardo de la Parra. Era el procurador de Medio Ambiente. A mi cariño le decíamos de la jarra, con J. Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Entonces, esa vez había interés. ¿Por qué? Porque habían pasado cuatro años de la muerte de las aves migratorias, había una preocupación real por el gobierno federal, que en aquel momento era del PRI, y el gobierno del estado pues era azul, era con el señor Vicente Fox Quesada. Entonces, había cierta resistencia de la federación. En aquel tiempo encabezada la señora Carabias, la célebre bióloga Julia Carabias, que en el gobierno del señor Ernesto Cedillo Ponce de León, pues no había buena relación con el gobierno. Entonces, yo, como yo conocía bien a la federación, de alguna manera fuimos y nos sentamos con los culturales. ¿Sabes para qué? Para hacerles un diagnóstico. Y yo llevé a dos de los mejores auditores ambientales en ese momento. Rodolfo Torres Barrera y Porfirio Aldana Torres, ambos ingenieros químicos, buenos amigos míos, mis maestros, entre otras cosas, mis asesores, y hablamos con los culturales. Entonces, la idea era que de forma voluntaria, así, de forma voluntaria, decidieran ellos permitir entrar a este grupo de auditores a hacer un diagnóstico ambiental. O sea, decirles a los culturales qué tan lejos estaban del cumplimiento de las normas ambientales, tanto en materia de aguas residuales como en el manejo de residuos peligrosos o como emisiones de las calderas viejas que tenían algunos culturales, no todos, ¿verdad? En aquellos años, los culturales eran más o menos 1.400. Más o menos 1.000 estaban en la SICUR, en la Cámara, en la Cámara de la Industria de Culturía, estaba el líder del señor Refugio Muñoz, y los otros 300 y tantos o 400 eran la ANACU, la Asociación Nacional de Culturales, que esos se cuecen aparte, porque esos son los más grandes, Winnie, ¿sí? ¿Me explico? O sea, los más picudos, según ellos. Suelas, Medina Torres. Ándale, esos eran así como la élite, como los más grandes, los proveedores de las automotoras para venderles la piel de los asientos de los autos BMW, en fin. Bueno, el tema era este, que ellos querían... Entonces, se les presentó una propuesta y dijeron, sí. Y había la intención de que unos 600 de los 1.000 se hicieran a la auditoría. Al final se rajaron. Nada más fueron 142 auditorías. Yo participé y yo entré, no a las 142, porque no me dio tiempo, pero entré como a unas 40 curtidurías, chicas, medianas, irregulares. Pues, ¿qué crees? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en todas las 142 llegamos preguntando por el ingeniero jefe de producción, ¿y qué crees? No había. No había ni un solo ingeniero. Todos eran maestros. Entonces, los dueños, por cierto, muy ricos, yo decía y siempre lo he dicho, son curtidores ricos, con curtidurías pobres. Pero se van a Miami, se van a Italia, se van a todo el mundo, en sus carrazos del año son ricos, pero no gastan mucho en el cuidado del medio ambiente. Entonces, cuando descubrimos que no había ingenieros, dijimos, bueno, y entonces, a ver, don José, venga, don José. Era un señor ya 50, 60 años, hijo de otro maestro, nieto de otro maestro, y así de puros maestros, ¿verdad? Que venían aplicando de forma artesanal, además hay que reconocer, son artistas, porque convierten un cuero apestoso, que no sé si tú sepas a qué huele un cuero de rojo, mi querido Arnoldo. Sí, me doy idea. ¿Sabes a lo que huele? Sí. Yo estaba cuando los bajaban de los trailers, porque además los importábamos. Acuérdate que ya no hay animales en el río. Sí hay animales, en otro sentido, pero ya no hay reses para los cueros. Entonces, los cueros venían importados de Estados Unidos. Entonces, vienen lo que se llama cuero verde salado, o sea, tienen en sal, y traen el 20% de sal, pero apestan, horrible. Entonces, cuando tú entras a una curtiduría que tenía el proceso húmido, o sea, el famoso enjuague, ¿verdad?, que es el primer proceso de todo el curtido, bueno, pues entonces era una pestilencia. Bueno, la otra sorpresa es que, aparte de que no había ingenieros, algunos no tenían ni baños, o sea, ni sanitarios para los empleados. Eran unos agujeros, oigo bien, agujeros en el piso. Ya no te quiero decir de las decenas de pozos clandestinos que detectamos que la Comisión Nacional del Agua, pues jamás se enteró que existían. Y si tú sacas 20 a 1, que es más o menos el volumen de agua que se requiere para el curtido de un cuero de res, bueno, 18, vamos a decir 18. O sea, 18 toneladas de agua se requieren para curtir una tonelada de cuero de res. Y en aquellos años, ¿sabes cuántos cueros curtían? Más de 500 mil cueros de res al año. O sea, eran millones de metros cúbicos que contaminaban de agua. Y que regresaban al drenaje de la ciudad. ¡Claro! Por supuesto, pues ¿a dónde más? Y después al río Turbio. ¿Por qué es que se llama río Turbio? ¿Por qué no le pusieron río transparente? Se llama Turbio porque todos los residuos durante 150 años o desde que existe el río, pues todos los residuos de todos los procesos, de el curtido, recurtido, enjuague, engrase, todo el mugrerón, al drenaje y al río y a la presa de Silva. Por eso se murieron, aunque no fueron 40 mil, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está, eso todo está documentado. Todo lo que estoy diciendo es real, no estoy inventando nada. ¿Y ahí es cuando se empieza a pensar en la posibilidad de tratar esas aguas? Así es. Es cuando, después de que sucede el problema, se mueren las aves, pasaron tres o cuatro años para que reaccionaran. No, si no se murieran las aves, esa agua conteniendo cromo y sales había estado envenenando el suelo y el subsuelo de León por un par de siglos o más, ¿no? Por eso, por eso te digo. Ahora bien, hay que reconocer algo. Entre curtidores y zapateros, a mí me lo llegaron a decir algunos de ellos, que generaban el 40% del PIB del Estado. O sea, nadie niega la importancia económica, aunque muchos de ellos ni siquiera pagaban impuestos, pero no importaba. O sea, para el gobierno no importaba tanto eso, sino que generaran empleo, generaran movimiento económico. Está bien. O sea, yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra, y lo estuve desde siempre, es que si ganaban tanto dinero, pues cumplieran las reglas del juego. Tenemos reglas del juego, mi querido Amón. O sea, no estamos... De relativamente poco tiempo hacia acá, ¿no? Porque antes no había ninguna. Bueno, por eso. Pero ya en el 98, teníamos las reglas del juego. Y teníamos nuestras normas. Ya Salinas había inventado la Secretaría de Ecología. Pasaron muchos años, fíjate. Estaba yo hablando del 98 en ese momento, y el famoso módulo del desbaste, del que estabas hablando ahorita, que es la planta de tratamiento para los aguas, para las aguas residuales de los curtidores, creo que se inauguró en el 2009, ¿no? Por ahí. 2009, exactamente. Fue el dato que nos dio Alfonsina. Bueno, esa planta costó 320 y tantos millones de pesos, que quede claro, poco dinero no es mucho dinero. Pero el compromiso era que los señores curtidores voluntariamente iban a entregar sus aguas residuales a esta planta para que ahí fueran tratadas. Y a pagarlo. Había que pagar por cada metro cúbico. Y lo que estoy oyendo y lo que estoy escuchando es que resulta de que ya ahora con el tiempo se pervirtió el objetivo. Y no es posible que los leoneses como tú y los miles que nos están escuchando tengan que pagar en el recibo del agua potable que reciben en sus casas, tengan que estarle pagando el tratamiento a los señores curtidores, ¿no? Por eso se les hizo su planta a ellos. Para que ellos pagaran su saneamiento y su tratamiento de sus aguas residuales, precisamente, ¿no? Entonces, el tema es que como son un grupo muy poderoso, políticamente hablando, bueno, pues, aunque Fox no era el que manejaba las plantas de sus hermanos, pues, él era de una familia de curtidores, Carlos Medina Plasencia, hoy es regidor del Ayuntamiento de León, sin más. Síndico, síndico. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos mismos son, por un lado, curtidores o zapateros, como este Ernesto Ayala, y son políticos, pues, ahora ya cayeron en el cinismo de controlar ese famoso consejo, o como se llame, consejo ciudadano, consejo directivo. Consejo directivo o de administración. Pues, como se llame, pero es absurdo, es inconcebible lo que estoy escuchando. O sea, que haya que pagarle, o sea, que los leoneses paguen, subsidien a los señores curtidores, por favor. Pues, eso me parece una aberración, una vergüenza. Y que estuviera tan escondidito el tema, ¿no? Por eso. Entonces, yo le hago un llamado a Márquez Márquez, al señor gobernador, y a don Héctor... López. ¿Cómo se llama el presidente? López Santillana. López Santillana, que son los políticos que tienen ustedes hoy ahí, así les tocó, ni modo. Es lo que hay, no hay más. Pues, que tomen cartas en el asunto. O sea, es absurdo que estos señores se hagan de la vista gorda ante un problema que es muy grave. O sea, la ciudadanía ya tiene suficientes problemas económicos como para estar financiando y subsidiando a los curtidores. Los curtidores han sido... ¿Sabes qué me dijo uno de ellos? El viejito este, que ya no me acuerdo. Dijo, mire... Porque yo les decía, oiga, tienen que cumplir, miren, fíjese que la ley... Dijo, mire, 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 jovencito, me dijo. Mire, jovencito. Hace 40 años nos quiso cerrar el señor presidente López Mateos y ¿sabe qué? No pudo. Así dijo, ¿eh? No pudo el presidente de la República. Y usted me viene ahorita con sus pendejadas esas de normas ambientales. No, 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 para nada. Nosotros somos los que mantenemos este pueblo. Así me dijo. Nosotros somos los que generamos los empleos y todo el movimiento de este pueblo. Así me dijo el viejito. Muy autosuficiente. ¿Verdad? Entonces, como han sido poderosos y como han estado mezclados en los cargos públicos, políticos... Con el PRI y con el PAN. ...hacen lo que se les pega la gana. Yo, por eso, hago un llamado respetuoso al presidente municipal por un lado y al propio gobernador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que está sucediendo, esta denuncia, pues no es correcto. O sea, eso es absurdo. Por lo menos ya que se pronuncia el Partido Ecologista, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico? Porque no tienen derecho zapal esa corrupción y esas componendas y esa complicidad de todas esas personas que dicen representar a la sociedad pues no están representando a la sociedad. Le aumentan el pasaje a la gente porque los pobres camioneros están perdiendo dinero y acá subsidian a los curtidores. Todos los empresarios pobrecitos. No ganan, pues, pobrecitos. Pierden. Pierden dinero. Bueno. Carlos, dejamos para la próxima hablar de Salinas de Gortari, ¿no? Es que ya quedé con el quintero. Ya ni modo será. No, pero qué importante que toques este tema. Qué bueno que provocamos tu comentario. Voy a tocar el tema acá en México también, lo que están haciendo los curtidores. Bueno, si algo se produce, alguna noticia en la cámara o algo, por favor, comunícanos, ¿no? Voy a hablar con mis diputados para decirle, oigan, a ver si alguien se mueve. Digo, porque hay diputados. Bueno, ¿por qué crees que andan tan desesperados por el agua del zapotillo? Pues es el consejo de Zapal con la industria curtidora. Voy a hablar de este tema acá en la cámara y en México en otros medios. Lo voy a hacer con mucho gusto y bueno, dejamos pendiente a don Carlos Salinas de Gortari. Un abrazo y nos escuchamos en ocho días. En ocho días nos hablamos. Muy buenas tardes. Gracias. Y a todo otro auditorio. Carlos Álvarez Flores.